Donde la historia se convierte en el punto de apoyo del futuro para el futuro. Sede mundial de taekwondo, Kukkiwon. La primera ola coreana. Nuestros pasos crearon caminos para poder extendernos al mundo por el taekwondo, un arte marcial con 5.000 años de historia. Con una voluntad indomable y un espíritu teraz, Kukkiwon lideró la primera ola coreana que se extendió por todo el mundo. La primera ola coreana fue el taekwondo. La globalización de este arte marcial única se pudo lograr gracias a la fundación de Kukkiwon. Kukkiwon siempre representó el papel fundamental en la historia del taekwondo. Desde su primer campeonato mundial, la fundación del Centro de Capacitación para Instructores y el equipo de demostración de Kukkiwon, hasta su aceptación como un evento olímpico oficial. Después de la fundación del Instituto de Investigación de Taekwondo, se abrió un nuevo capítulo en la historia del taekwondo con su incorporación en 2010. El taekwondo fue la primera ola coreana antes del Kim Chi y Arirang. Kukkiwon se ubica en el centro de esa ola arrasadora. El terreno sagrado para el taekwondo. El taekwondo ofrece una manera de alcanzar un sentido de integridad. Además, Kukkiwon es el terreno sagrado para la forma del arte marcial. Capacita a los instructores tanto con destrezas físicas como intelectuales y también entrega certificados a aquellos que practican el método de taekwondo. Kukkiwon lleva a cabo una amplia gama de proyectos para elevar el prestigio y valor del taekwondo. Su certificado de DAN es el único certificado de taekwondo mundialmente aceptado. El cual se entrega solamente a quienes aprueben sus estrictas pruebas de promoción. Además, Kukkiwon capacita a instructores de taekwondo de todo el mundo y dirige un instituto de investigación que publica la primera publicación oficial dedicada al taekwondo. Cada año, Kukkiwon invita alrededor de 5.000 practicantes de 60 países a su festival anual de taekwondo. Ahora, el taekwondo es algo que es mucho más que un arte marcial o un deporte, más bien es una forma de cultura. Kukkiwon se ha convertido en un terreno sagrado y el orgullo de las comunidades de taekwondo de todo el mundo. Taekwondo, un diplomático cultural. El nombre que invoca el orgullo de las comunidades de taekwondo de todo el mundo. Kukkiwon capacita a los líderes mundiales del taekwondo y diseña la visión para el futuro del taekwondo. Kukkiwon continúa con sus esfuerzos como el líder de la diplomacia del taekwondo. Kukkiwon extiende el taekwondo y la cultura coreana en general a través de su equipo de demostración. Envía instructores a 32 países alrededor del mundo para ayudar a promover y extender esta particular forma de arte marcial. Kukkiwon también invita a los talentos de taekwondo de diversos países a participar en programas de capacitación, ejerciendo su mayor esfuerzo en construir una red global con practicantes internacionales de taekwondo. Kukkiwon es el modelo para 80 millones de practicantes de taekwondo de todo el mundo. El taekwondo ahora es una forma de arte marcial que practican personas de todo el mundo. Con nuestro espíritu incorruptible, nuestra forma de perseverancia y paciencia. Así como nuestra voluntad indomable. En Kukkiwon continuaremos con nuestra búsqueda para convertirnos en los mejores del mundo. Como el corazón del taekwondo y el orgullo de las familias de taekwondo de todo el mundo. Kukkiwon continuará abriendo las posibilidades de esta forma de arte marcial. Kukkiwon, la sede mundial del taekwondo. Kukkiwon, la sede mundial del taekwondo. Kukkiwon, la sede mundial del taekwondo. Kukkiwon, la sede mundial del taekwondo.